Hola, muy buenas. Soy Adrián Ben y quería mandar toda mi fuerza y todo mi apoyo a Craig en este increíble reto que está haciendo del Camino de Santiago y también mandar un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Logradoiro. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.